Hoy nos encontramos acá en el barrio Carolina desmalezando por el tema de las olimpiadas que se va a alargar muy pronto. Estamos haciendo despeje de árboles, pinches, limpieza en general. Y le pido un poquito a la gente que también colabore, que tenga un poquito de paciencia. Palpala es grande, tenemos muchos espacios verdes para hacer el servicio, así que le pido un poquito de que tengan paciencia, así llegamos a todos los sectores. Yo que tengo un programa de actividades, el día jueves tengo el barrio Sabio, que va prácticamente en su totalidad. Y el día viernes tengo la pista de skate, paseo a los artesanos y todos esos lugares. Gracias. Gracias.